Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, gracias por seguirme en el canal, gracias por todas las cosas positivas que me vienen diciendo, por suscribirse y por todas esas personas que me llaman para hacer una consulta privada conmigo por todas estas cosas que también me ponen en todas las redes sociales, darle de verdad muchas gracias por ese apoyo. Bueno, hoy vamos a hacer una consulta que es muy solicitada, llevamos mucho tiempo con esta pregunta y quiero, digamos, siempre nosotros seleccionamos las preguntas por la gente, por todo lo que nos dicen, nos pregunta y vamos seleccionando la que más gane, la que más votos tenga, esa es la que seleccionamos y elegimos. Bueno, recordarle que toda la información que yo les pueda dar, que les pueda ayudar, que es la idea, que ustedes su vibra y su energía cambien, pero también es importante que ustedes también pongan de su parte. Esto es algo, digamos, de la mano los dos mutuamente para cambiar totalmente la situación, porque hay energías que tenemos de tiempo, no lo sabemos por lo que sea, porque estamos en nuestro trabajo, estamos con la familia, estamos estresados y no paramos a escucharnos, a ver qué está pasando, el porqué de esto, analizar un poco la percepción de lo que podamos tener, recibir. Entonces, lo que les quiero decir es que en el caso de mucha gente, yo me he encontrado mucha gente con muchos bloqueos, con muchas energías, con muchas cosas que no les dejan avanzar. A veces no le vemos salida porque nos tenemos la cabeza tan bloqueada y llena de lagunas que no vemos más allá y eso nos desespera y nos crea una gran angustia. Por eso yo siempre digo que yo no solo, el trabajo no solo es decirle todo lo que vea por cartas, por evidencia, sino la idea también es de la mano solucionarle los problemas, ¿vale? O sea, todos los problemas tienen solución, lo que pasa es que tenemos que ver, ir al foco de la situación donde está realmente el problema. Y yendo al foco, le damos vuelta a todo, pero también tienen que poner de vuestra parte. O sea, es como todo, ¿no? Si nos están ayudando, nos están dando empujones, pues tenemos que intentar por lo menos impulsarnos hacia adelante para que nosotros podamos avanzar, ¿vale? O sea, que la idea es que esto se logre algo importante. Se note que en un tiempo, digamos, miremos atrás, hacia detrás y veamos que hemos mejorado, ¿vale? Esa es un poco la idea. En un tiempo a lo mejor récord, que para ustedes a lo mejor es mucho, pero es un tiempo récord, porque todo lleva, si llevan siete o cinco años o cuatro años mal, y en un seis meses, ocho meses, un año, sus vidas mejoran, pues Dios, eso que venga Dios y lo vea, ¿no? O sea, es algo especial, es algo súper importante, y ahí está la idea de este trabajo espiritual y de las energías y de la conexión que hay, y tenemos ayudas del otro lado, pero tenemos que dejarnos ayudar, ¿vale? O sea, que para ayudarnos ayudar, tienen que vibrar bien, estar en armonía, estar en amor, no en pensamiento negativo, ni en melancolía, ni tristeza, tenemos que salir de ese juguero negro que no nos deja avanzar. Bueno, eh, para empezar, lo que les pido es, como siempre, que se suscriban, porque va a ayudar muchísimo el canal, que le den a like, eh, compartan el video, y eh, escriban debajo de los videos, todas las sugerencias, lo que les gusta, y también es muy importante que le den a la campanita y se notifiquen para que les llegue el video directamente. Decirles también a todas las personas que quieran solucionar sus videos, que quieran una lectura, una evidencia, o un asesoramiento espiritual, ahí sale WhatsApp, solamente para concertar cita. Es para, se escribe, y concertamos cita, porque no estoy yo solo, hay gente que me, que me lleva a la agenda, y el teléfono fijo es a nivel nacional, para todas las personas que estén en España, ahí me pueden realmente llamar. Entonces, eh, vamos a la pregunta de hoy. La pregunta de hoy, ¿tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? La pregunta de hoy, ¿tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? Eh, vamos a empezar con un elefante, gris, plata, eh, en relación, eh, en relación a lo, a la pregunta. ¿Tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? Después utilizaremos la, la, la carta del tarot del paraíso, al final de la lectura, para simbolizar en la pregunta. ¿Tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? Vamos a preguntar. Vamos a ir con izquierda, para el elefante, gris, plata. ¿Tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? Vale, esa es la, la pregunta de hoy. Recordarles que yo utilizo tanto el tarot como la evidencia, y a veces, eh, digamos, eh, la evidencia siempre prevalece por encima de las cartas, ¿sabes? Siempre la evidencia va a marcar las pautas, de, digamos, de la lectura, para las personas que no me conocen, sepan que, eh, utilizo la, tanto la evidencia como la lectura del tarot para ver qué es lo que va a suceder. Bueno, aquí vamos a ver, tiene, a ver, se ve claramente, ¿vale? Eh, aquí se ve una, una lucha, eh, íntegra, hay, a ver, hay momentos que es una persona que está como muy bloqueada, como muy indecisa, con mucho, como que no sabe lo que quiere, ¿vale? A veces está como, eh, está en ese trauma o en esa negatividad, por lo que se puede apreciar aquí, se ve claramente que sí está muy unido, que sí hay un sentimiento muy marcado, aquí se ve como que todo, las cosas se van a empezar a mover, como que hay, aunque hay una lucha muy integrada, hay una, hay todavía hay algo ahí que, que hablar, que sanar, que está interfiriendo, que no es fácil, ¿vale? Eh, por influencia, por entorno, llámalo como quiera, eh, que está ahora mismo creando ese colapso, eh, o esa inestabilidad, ¿no? Que es un poco lo que, lo que yo percibo en todo lugar, o sea, aquí hay momentos, lo que les digo, momentos de consecuencia y de situaciones que no están siendo realmente fáciles, ¿vale? Porque veo momentos que están como bloqueando o creando esa, esa inestabilidad o esa situación realmente negativa, que es un poco lo que estábamos valorando, preguntando ahora mismo. Lo que les tengo que decir, lo que yo percibo, eh, totalmente en el plano general, hay varias cosas que yo tengo que, eh, decir y que, que ustedes tienen que saber, por lo que ahora mismo me marca aquí, que hay un entorno, que hay una influencia, que, eh, siento que está como contrarrestando, ¿no? Siento que está como que no deja que él se acerque o que haga las cosas como tiene que hacerlas, o sea, aquí lo que está claro, que él está mal. Internamente sé que tiene grandes problemas y no sabe qué pasos dar, ¿vale? Pero a la pregunta, ¿tiene miedo a perderme? Totalmente que sí, porque es lo que les digo, está muy unido, pero la indecisión le mata, lo autodestruye y le influye todo y le crea una situación realmente muy negativa, ¿no? Que es lo que, que es lo que estamos valorando. Aquí hay momentos que sí, que todo esto le afecta y le lleva un poco a esa, a esa negatividad, a esos bloqueos, que es lo que realmente estamos valorando y viendo ahora mismo. Entonces, eh, vamos muy claros, eh, vamos a relacionar totalmente la pregunta. ¿Tiene miedo a perderme? ¿Tiene miedo a perderme? Totalmente que sí, hay un gran temor y un gran miedo a perderte, porque aquí se ve claramente. ¿Luchará por mí? Totalmente que sí, porque aquí se ve como que todo empieza una lucha y no va a dejar que esto se pierda, que esto llegue al límite o que esto cree una situación realmente inestable. Pero en principio, ya te digo, lo que sale aquí siento que es algo considerable, muy favorable, por lo que puedo destacar en estos momentos, por lo cual yo siento que sí, que las cosas van a ir poco a poco, se van a ir dando, y va a ir dando pasos cada vez mucho más positivos y mucho más importantes. Pero aquí se lee claramente que sí, que hay un claro sentimiento, hay una gran conexión, por lo cual esto tiene que seguir y tiene que continuar, ¿vale? Que es lo que quiero que sepan en el punto real que está ahora mismo. Por eso le digo que sí tiene miedo totalmente a perder o que la relación se vaya al traste. O sea, yo sé que todo esto le afecta y le crea una situación ahora mismo totalmente negativa. O sea, yo veo que está mal, yo veo que está afectado y está realmente bloqueado por toda la situación como está ahora mismo. Por lo cual, yo sé que sí va a dar avance y sí va a hacer cosas para que todo esto se vaya normalizando, ¿vale? Pero está en un punto que podemos decir que no está bien, o sea, que está realmente afectado y veo que hay un bloqueo importantísimo por lo que se puede ver ahora mismo a nivel general. Por eso le digo que el elefante gris plata, tranquilo, ¿vale? Aunque la persona esté indecisa, esté mal, no quiere decir que no les quiera, porque aquí se ve claramente que hay un claro sentimiento. Lo que pasa es que hay una percepción de las cosas que lo tienen un poco mal, o sea, le afecta todo, está muy negativo, está influido también. Aquí hay cosas que le están creando por esa inestabilidad que es lo que estábamos preguntando, pero yo tengo la seguridad que todo esto va a dar un giro de 180 grados. Entonces aquí yo veo que él va a luchar por ustedes, él va a dar ese paso, va a intentar mejorar todo y llegar a un acuerdo, a un consejo por lo que yo puedo percibir ahora mismo a nivel general. Pero el sentimiento es claro, o sea, yo veo que hay un sentimiento muy importante y que se tiene que dar sí o sí. El problema es ese que está en esa actitud. Yo de todas formas, las personas que no se identifiquen con la lectura, por lo que sea, esto acuérdense que son generalizadas o se quedan con dudas, ahí abajo sale el vídeo, el móvil, perdón, para WhatsApp, para concertar cita en privado conmigo directamente. Escriban y concentramos cita. O el teléfono fijo a nivel nacional. Pero no se queden con la duda. La idea es que se queden, les digo la verdad. Aquí se ve que esta persona va a luchar por ustedes y yo siento que sí, yo siento que tiene miedo a perderte. A la pregunta de hoy, ¿tiene miedo a perderme? Totalmente que sí. Y luchada por ti lo veo claro. O sea, no veo duda que va a haber una lucha total, ¿vale? Va a intentar cambiar y mejorar realmente la situación. Y está muy alineado a eso. Por lo cual, sé que la idea es que todo se establezca de una manera importante. Vamos ahora entonces con la pregunta. Vamos con la carta del tarot del paraíso. A ver qué nos quiere decir en relación a lo que siempre hemos visto. A ver qué nos sale. que nos quiere salir en relación a Gris Plata. Acuérdense que el tarot del paraíso es un tarot muy espiritual. Nos saca frases sabias, muy sabias. Pero vamos a llevarla a esta conexión, a esta pregunta. A ver qué lo podemos relacionar al elefante Gris Plata. Bueno, la vida es una serie de lecciones. Elige el amor. La vida es una serie de lecciones. Elige el amor. ¿Vale? Sale muy claro. La vida es una serie de lecciones. Elige el amor. O sea, que tú eliges quien quieras. La conexión que hay. O sea, aquí se ve el amor. El amor simboliza dos corazones. ¿Vale? La vida es una serie de lecciones. Elige el amor. ¿Vale? Esa es la frase de Saurel, el elefante Gris Plata. Con esto queremos entender que estamos, como digo yo, unidos y hemos elegido las personas indicadas. O sea, que estamos en el camino correcto. Por lo cual hay que continuar y hay que seguir ahí. La vida es una serie de lecciones. Elige el amor. ¿Vale? Vamos ahora con el elefante azul. ¿Vale? Ponemos aquí Gris Plata para no tener problemas. Vamos con el azul. Vamos a preguntar la misma pregunta. ¿Tiene miedo a perderme? ¿Tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? ¿Tiene miedo a perderme? ¿Luchará por mí? Centrarnos en... Vamos al centro ahora para el elefante azul. A ver qué nos trae, qué nos quiere decir. En qué punto realmente están realmente las cosas. Bueno. Lo único que les puedo decir es que se ve muy claro. A ver, este hombre está como en... Esta persona está como en dos caminos. Está como muy dividido. Yo veo como en dos personas. Pasado, presente, está ahí entre dos situaciones. Eso es lo primero. Lo que les puedo decir es que vienen muchos cambios. Pero cambios para bien. Aquí se ve como que hay como un despertar, como un renacer importante. Veo nuevas cosas. Veo como que todo eso que ha estado parado, estancado o que no ha avanzado. Viene, va a surgir cosas realmente muy claras y muy importantes. Esto no va a traer grandes cambios y grandes situaciones a nivel general. Por lo cual, no tengo la... Tengo la seguridad que esto tiene que... Aquí lo que pasa es que es verdad. Que no es que tenga ese temor o ese miedo. Lo que sí hay es como que es una persona que está evitando situaciones comprometidas. Se va un poco por la rama. Intenta desviarse de todo lo que es el compromiso o la estabilidad. Y eso es algo que ha mantenido muy discretamente o muy de una forma muy, digamos, muy apagada. En el sentido que no ha querido, digamos, avanzar o dar esos pasos por miedos. Por temores, por miedos. Porque es lo que les digo. La indecisión le puede. Y todo esto le está creando a él una grandísima inestabilidad. Es un poco lo que yo percibo ahora mismo. Lo primero, lo que sí sale en esta lectura y se ve claramente al sol, se ve la luna, se salen cartas muy de cambios, muy de cosas realmente... El mago relaciona todas las celebridades, toda la situación, todo ese cambio que va a ser claramente para bien. Pero aquí se ve como que está todo como... Hay una parte de su mente que está como muy dividido, ¿no? Como que quiere hacer, dar pasos, concretar cosas. Y eso lo tiene en un punto de gran inestabilidad. Esto es lo primero. Es lo que quiero que sepan en qué punto está realmente ahora mismo la situación. Por lo cual, lo que tengo seguro, lo que yo siento en estos momentos, es lo siguiente. Aquí se ve que todo se va a empezar a mover, ¿vale? Sí van a haber situaciones importantes, ¿vale? Porque yo veo que van a haber acuerdos, se van a hablar cosas. Hablar estas cosas siento que van a ser claras y muy positivas. Van a traer una mejoría y una estabilidad realmente importante. Y esto es algo que quiero que tengan totalmente y muy en mente. Pero sí noto que hay una mayor conexión y una mejor situación. Entonces, a la pregunta. ¿Tiene miedo a perderme? Siento que sí. Aquí sale que sí, ¿vale? Sí hay un miedo. Y sí sé que va a luchar porque veo el cambio. Y el cambio va a ser para la unión, para la estabilidad. Veo como que va a dejar un poco toda esa actitud o todas esas formas atrás. Como que eso va a quedar en el pasado, en el recuerdo. Y como que va a intentar, digamos, avanzar. Dar ese paso muy claro por lo que puedo sentir y por lo que puedo destacar ahora mismo a nivel general. Por eso sé que hay un claro cambio y un gran avance por lo que se puede apreciar y por lo que puedo ver totalmente en estos momentos. Entonces, a la pregunta de hoy. ¿Tiene miedo a perderme? Les digo que sí. Porque aquí sale que sí, claramente. Y yo veo que es una persona que va a luchar. Luchará por mí, sin ninguna duda. Habrán acontecimientos, habrán cambios y situaciones nuevas. Que es lo que va a neutralizar y a establecer todo esto. Y yo veo que vienen grandes propósitos y grandes cambios a nivel general. Por eso no tengo dudas de todo lo que se va a proceder y cómo vienen las cosas. Aquí veo como que todo va a empezar a moverse en un punto realmente importante. Y es lo que quiero que sepan en el punto real cómo está la situación y lo que yo puedo percibir sí o sí. Por lo cual sé que lo que viene va a ser totalmente para bien. Que es lo que prevalece, es lo que puedo ver aquí y es lo que me marca totalmente en estos momentos a nivel general. Por eso sé que las cosas van a mejorar en relación al elefante azul. Vamos ahora con la carta del talón del paraíso al elefante azul. La pregunta, ¿tiene miedo a perderme? Luchará por mí. Vamos a ver qué nos sale. No es culpa tuya, ¿vale? Relacionado con lo que esté pasando, con lo que estén viviendo. No es culpa tuya, simboliza la energía. Lo que le estoy diciendo a cómo está la situación, no es culpa tuya. Vale, un poco a la energía, a la situación, a lo que realmente está pasando. Quiero dejar muy en cuenta esto. No es culpa tuya, ¿vale? O sea que esto es en relación a lo que es el elefante azul. Vamos ahora con el elefante de color negro, ¿vale? En este punto, como siempre, tengo que pedirles, primero, que se suscriban para que este canal siga creciendo y podamos seguir haciendo interactivos gratuitos y de una forma altruista. Compartan el video, denle a like y también, si quieren que los videos les llegue directamente, denle a la campanita y notifíquense. O sea, es muy importante para todo este canal, para que sigamos creciendo. También todas las personas que quieran preguntarme cosas, escriban debajo, cualquier sugerencia, si les gusta, todo siempre con un respeto y con una educación, ¿vale? O sea, es muy importante. Y a todas las personas que necesiten una consulta en privado conmigo, únicamente conmigo, tienen que consultar, escribir en el WhatsApp, a nivel internacional, todo lo que relaciona, todo lo que quiere, qué es lo que desea, en privado conmigo, la evidencia, de evidencia, tarot, cualquier cosa, cualquier ritual, cualquier trabajo, lo que necesiten a nivel espiritual. También decirles que también tienen el teléfono a nivel nacional, a nivel de España, teléfono fijo para llamar aquí desde España, ¿vale? Vamos con la pregunta de hoy. La pregunta es, ¿tiene miedo a perderme? Luchará por mí, ¿vale? Esto en relación a lo que es el elefante de color negro. Vamos a ver qué nos dice. Vamos con la izquierda. Bueno, yo veo varias cosas, veo varias cosas aquí que tenemos que cuadrar, que tenemos que ver ahora mismo. Digamos que hay una situación bastante compleja o difícil, llámalo como quiera. Bueno, aquí veo que está todo, es una persona que ha perdido todo el ánimo, hay un gran desánimo. Noto que no da pasos, no avanza, ni para adelante, ni para atrás, o sea, aquí ni sal, ni pescado. O sea, aquí el problema está que no, es una persona que está como en su mundo, en su historia, en sus problemas, ¿vale? Una persona que está, es lo que les digo, todo le ha alterado, todo le ha agobiado, le ha llevado un poco al límite, porque sí noto que hay ahora mismo una grandísima inestabilidad, y todo esto está creando un cambio realmente importante. O sea, yo noto a una persona, de verdad, y lo siento así, que está bastante afectado. Noto aparte que hay una negativa considerable, por lo que puedo percibir, por lo que puedo ver aquí, y quieras o no, ha ido, digamos, se ha ido apagando la relación, la situación. Siento que, a ver, en relación a la pregunta, no es que no quiera, no es que ni miedo ni no miedo, es como si estuviera nulo, o sea, es una persona que está en su mundo, está en sus problemas, está en su desánimo, porque lo noto que está mal, o sea, es una persona que psicológicamente lo veo muy apagada, muy triste, y a la vez muy bloqueada, por lo cual, es algo que le está influyendo, y le está creando una situación que yo veo que es totalmente muy inestable, por lo que se ve aquí, y esto es lo que yo puedo percibir, y puedo sentir en estos momentos a nivel general. Yo te digo un poco, en el punto claro, que está ahora mismo las cosas, en cómo yo veo y percibo la situación en sí, y es lo que yo puedo destacar totalmente ahora mismo. Entonces, lo que tengo que decirles es cómo yo percibo todo esto, y en qué punto está la situación en el plano general. Entonces, lo que está claro es lo siguiente, lo que yo veo aquí, y lo que yo puedo sentir y lo que puedo destacar, yo veo que esto está, digamos, en un punto de mucha inestabilidad, por lo que yo veo. Pero, a ver, la pregunta, ¿tiene miedo a perderme? Es que no es ni que tenga miedo ni que no, o sea, ni sí ni no, porque es como si no sintiera ahora mismo o no pensara en el tema sentimental, no es algo que le impera o que le puede, está como bloqueado, y ni para adelante ni para atrás, y está en esa negativa, está mal, yo lo veo que está afectado, ¿vale? Y por eso no avanza. En este momento, en este mismo momento, diríamos que no, que no es que, digamos, no es que tenga miedo a perderte, no veo ni sí ni no, no puedo contestar porque es lo que les digo, es como si estuviera bloqueadísimo, estuviera mal, afectado por otras cosas que le pueden a nivel mental, y que por la depresión y por cómo está, no avanza, y está en una actitud totalmente muy negativa en sí. Esto es lo que yo percibo en relación a esta situación, a esta pareja. Entonces, el problema es eso, que tiene tan fuerte bloqueo que no tira, que no tira y está bloqueadísimo, y no hay ese avance que tiene que ver, porque aquí lo noto que él está mal, y yo veo una persona totalmente ahora mismo bastante afectada, y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, yo diría que esto ahora mismo está, es como si estuviera nulo, o sea, tiene miedo a perderme, ni sí ni no, luchará por mí, ni sí ni no, es que está como que no piensa, no quiere saber, no quiere pensar, no quiere hablar, y está totalmente nulo, en el caso del elefante negro. De todas formas, acuérdense que es todo lo generalizado, que igual lo vemos en privado y cambia todo, pero lo que les quiero decir, que en la lectura que yo siento es eso. Está, aparte que me llega mucho por evidencia, en el punto que está esta persona, y yo noto que está mal, yo siento que está afectado, y está en una actitud mal, totalmente negativa. Bueno, vamos a ver, vamos a leer el talón del paradiso, a ver qué nos sale, a ver, a ver qué nos tiene preparado. El lugar donde estoy es magnífico, ¿vale? Es como diciendo, aquí estoy, estoy bien, todo va a estar, todo se va a dar, todo se va a establecer, los cambios que vienen van a ser para bien. El lugar donde estoy es magnífico, relacionado a lo que es el elefante de color negro, la conexión que hay. Vale, o sea, esto es un poco lo que tenemos que saber en relación a lo que es el elefante de color negro. Bueno, llegado a este punto, espero y deseo, con todo corazón, de verdad, que las cosas se les aclaren, que todo se les quede, que ustedes vean los cambios, que vean esa mejoría. Esto es un poco el punto a seguir. Realmente lo que yo quiero es que todo esto se les empiece a mover en una actitud y en una situación realmente importante. O sea, la idea es que todo esto mejore, que todo esto cambie y que todo empiece a fluir de una manera importante y positiva a la vez. Así que por ahí intenten estar tranquilos, que lo que viene va a ser bastante positivo y de muy buena forma. Vale, yo te digo un poco lo que yo siento ahora mismo a nivel general. Por eso es importante que estemos tranquilos, que estemos bien, para que todo esto fluya y para que todo esto se empiece a mover y a establecer de una manera totalmente positiva. Y esto es lo que quiero que entiendan ahora mismo a nivel general. Lo que yo veo, lo que siento, ya les digo. Que esto es para que ustedes se aclaren y todo mejore. Bueno, cualquier cosa ya saben. Un negocio está en privado conmigo, ahí sale el móvil, WhatsApp para consultar cita conmigo y el teléfono fijo. Vale, cualquier cosa ya saben. Recuerden que este es el número que hay, porque hay uno viejo por ahí que la gente ha intentado consultar cita conmigo y ese no está allá. Le digo por la gente que pueda llamar al teléfono fijo. Nada, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.